A través de una resolución ministerial número 203-2022 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprueban el procedimiento para el restablecimiento de las atribuciones de las municipalidades provinciales a accionistas prestadoras de servicios de saneamiento pública de accionariado municipal, ante la conclusión del régimen de apoyo transitorio, dando a conocer que la empresa Emapa San Martín pasaría a ser directamente administrada por la municipalidad provincial de San Martín. Javier Noriega Murrieta, jefe zonal de la SUNAS Tarapoto, explicó sobre el procedimiento de las normas legales que dispone el gobierno nacional. A nivel regional, seis empresas estarían siendo evaluados para que sean administrados por los municipios. Las conclusiones sobre la aplicación del régimen de apoyo transitorio RAD en el último trimestre del presente año. Mientras tanto, Emapa San Martín estaría siendo administrada como privado. Sí, bueno, es una norma que emitió hace poco el gobierno en el sentido de que ya se establecen cuáles son las reglas claras que los municipios deben seguir para retomar la administración de las empresas de agua potable que han estado bajo el régimen de administración temporal. O sea, lo positivo de esto es que ya se sabe cuál es el procedimiento, cuáles son las reglas claras. Es más, este documento indica que al ratificarse la conclusión del régimen de administración temporal, las municipalidades retoman de manera automática sus competencias que tenían anterior al RAD. ¿Es un proceso? Es un proceso que está normado en la ley, en las distintas normas que establece el Ministerio de Vivienda, en el cual indica que las empresas de agua potable que incurren en el causal de intervención por parte de otras son administrados por un periodo máximo hasta 15 años, pero son evaluados cada tres años la continuidad o no del RAD en estas empresas. Una vez que las empresas, que una vez que OTAS y el ratificado por el Ministerio de Vivienda indican que ya concluyó el RAD, es que se aplica esta norma que ustedes están consultando en esta oportunidad. ¿Es que inmediatamente ya va a pasar la administración municipal en este mapa? ¿Cuándo concluya el RAD? ¿Podrían pasar más de varios años? No podría decirle, lo único que le puedo decir, al momento se encuentran, a nivel de nacional, seis empresas se encuentran en evaluación para la continuidad del RAD, dos de ellas están aquí en San Martín, tanto Moyobamba como en Mapa San Martín. Las conclusiones deben estar saliendo ya en el último trimestre de este año. Ese es un equipo exclusivo de SUNAS, de la sede central que está realizando esa evaluación, los resultados no los tengo al momento. Cuando salgan los resultados, esos se hacen públicos, obviamente, y serán colgados también en la página web de SUNAS. Finalmente, cuando la OTAS pasa a la administración, ¿qué es lo que pierde el municipio? ¿Perdón? Cuando pasa a la administración de la OTAS, ¿qué es lo que pierde el municipio como accionista? Bueno, el municipio sigue siendo accionista, no pierde sus acciones. El municipio, de acuerdo al decreto legislativo 1280, sigue siendo responsable de los servicios de saneamiento en su jurisdicción. Lo único que pierde es la administración, bueno, perder, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pierde la administración de la empresa de agua potable mientras dure el régimen de administración temporal. Eso es lo único. O sea, no podrían nombrar gerentes, no podrían nombrar miembros del directorio y también la administración propia de la empresa corre a cargo de un directorio que está conformado por OTAS, entre otros profesionales, y gerentes también, algunos gerentes que son contratados directamente por OTAS. Finalmente, ¿algo más que nos quisiera decir? Solamente a todas las autoridades, en este caso, analizar bien la norma porque he visto que algunos están mencionando que ya automáticamente todas las empresas volverían al régimen anterior, es decir, de administración del municipio. Eso no es correcto en su totalidad porque primero tiene que darse o ratificarse la conclusión del RAT por parte del Ministerio de Vivienda. Una vez ratificado la conclusión, es que se aplica esta resolución ministerial que fue emitida hace algunos días.